Si obedeciera al corazón Volviera contigo Si me quitará este rencor Volviera contigo Si se me olvidaran tantas cosas De esas que en la vida No pueden olvidarse Si este paso por el mundo No hubiera despertado En mi tantas verdades Si yo pudiera consentir Que mi amor se humillara ante ti Si tu orgullo no existiera Tal vez acaso Yo volviera a ti Si obedeciera al corazón Volviera contigo Si me quitará este rencor Volviera contigo Si se me olvidaran tantas cosas De esas que en la vida No pueden olvidarse Si este paso por el mundo No hubiera despertado En mi tantas verdades Ay, si yo pudieran consentir Que mi amor se humillara ante ti Si tu orgullo no existiera Si tu orgullo no existiera Tal vez acaso Yo volviera a ti No hubiera casas No hubiera casas Que mi amor se humillara ante ti Mi amor se humillara ante ti Señor Estados Unidos Amigos absi Adiós Sociales Adiós quantitative Somebody A Gracias.